La noche muere Cuando se asoma la sonrisa blanca De la mañana de mi adversidad Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna volverá Y es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que lo perdí Y es la luna que en la noche va Y es la luna que en la noche va Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna volverá Y es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que lo perdí Y es la luna que en la noche va